Créeme que cuando te digo que esta herramienta te va a hacer más fácil el proceso de crear contenido es porque así va a ser. Así que sin darle más vueltas al asunto, pues empecemos. El día de hoy te voy a enseñar una herramienta que te vaya a dar muchísimo, tanto si haces podcast en formato de entrevista, o si tal vez tienes algún tipo de noticiero. El caso es que esta herramienta nos va a dar muchísimos overlays para que puedan suplir tus necesidades al momento que estés creando contenido. Y hay algo que no logro entender, y es que como esta herramienta es gratis, si tiene tantas herramientas que te pueden ayudar. Espero que con el pasar el tiempo todo esto siga siendo gratuito, por favor. En el link de la descripción te voy a dejar esta herramienta de la cual ya saqué un video que te va a estar apareciendo por la parte de acá, pero en este video solamente me centraba en cosas de fútbol. En este video que tú vas a ver en este momento voy a hablar en general de lo que tiene esta plataforma. Esta página se llama overlays 1, o puedes decirle 1 como tú quieras, la cual no necesitas loggearte. Si no quieres loggearte, pues simplemente vas al apartado del library y vas a poder encontrar todos los overlays que están a tu disposición. Quiero hacerles un par de ejemplos concretos de lo que podrías hacer con esta herramienta. Un ejemplo que quiero lanzarles es este de noticias. He visto a varias personas más de las que se imaginan, no en Twitch como en YouTube, dando algún tipo de información en vivo. Podríamos decir que es como las noticias de la televisión, pero adaptado acá a Twitch. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este de aquí. Vamos a darle click, te deja previsualizar todo lo que es el overlay y lo que le puedes poner. Vamos a dar al botoncito amarillo, y una vez aquí nos aparece una pequeña previsualización de todo lo que tiene el overlay. En la parte de la izquierda te sale como tal cual, que son cuatro overlays que puedes activarlos y desactivarlos en cualquier momento. En este momento nos encontramos situados en este panel de control de la parte de aquí, donde como ya les dije puedes activar o desactivar los overlays. Y también en la parte de aquí del medio podrías activar y desactivar todo lo que es la parte de la hora, la locación y todo eso. Eso es muy importante decirlo, que está tal cual señalizado con la hora que tenemos en nuestro país. Si tú quieres editar un poco este overlay, pues podrías ir a la parte de aquí, vamos a poner, no sé, Quito, que es la capital de aquí de Ecuador. Podríamos cambiarlo, clic afuera, se cambiaría. Como ya se dieron cuenta, el tiempo va avanzando, como ya les dije, conforme a la hora que tengamos local. Esto lo puedes ir cambiando, puedes darle clic aquí, puedes ir bajando y encontrar la hora que más te plazca a ti ponerlo. En la parte derecha te aparece tal cual el overlay, que puedes activarlo y desactivarlo. Y también el texto número 1 y texto número 2, que aquí puedes poner, pues no sé, lo que tú quieras. No voy a cambiar todo esto, pero ya sería depende de la noticia que tú quisieras dar. Si le damos en activar al botoncito de aquí, cambia el orden de las noticias. Y si volvemos a darle, se vuelve a tal cual como estaba. Entonces aquí ya tal cual tendrías que ir viendo qué noticias quieres poner y de qué manera las quieres poner. Una vez configurado todo esto de aquí, vamos a irnos al siguiente apartado. Donde en la parte de aquí del centro te va a ir dejando cambiar los colores del overlay. Vamos a poner, no sé, un rojo para que puedan ver cómo cambia. Esto ya sería cuestión de que vayas encontrando los colores que quieres darle. Depende del programa que estés haciendo, como ya les dije. Y ya sería una simple cuestión de seleccionarlo. Puedes cambiar el color de acá abajo también, sin ningún problema. Pero este es el color de los textos, así que yo creo que quedaría mejor en negro. Saltamos al siguiente apartado. Y en la parte de aquí de customizar overlay, puedes cambiar el color, como ya les dije, de todo. Podrías poner un color así, más clarito. No sé, ya es cuestión de poner el color que más les plazca a ustedes. En este caso les mostré un par de parámetros que pueden ir cambiando, pero puedes ir revisando todo el overlay y viendo todo lo que pueden cambiar. Pero una vez que ya tienen todo configurado, pues es muy simple como irnos a la parte de aquí, copiar el URL. Y lo que vamos a hacer con esto es llevárnoslo a OBS. Lo que tendríamos que hacer en este caso es irnos a la parte de fuentes y seleccionar una nueva fuente, pero desnavegado. Le podrías poner algún tipo de nombre. Vamos a saltarnos a este paso, le damos en aceptar. Ahora borramos esta URL que tenemos por defecto, pegamos la nueva y cambiamos el ancho y el alto, depende del lienzo que tengas en OBS. En mi caso lo tengo en Full HD, así que vamos a darle en 1920x1080 y le damos en aceptar. Una vez listo, esperamos un momentito y como pueden ver se carga nuestro overlay. Ya sería cuestión de poner el candadito aquí y yo qué sé, vamos a poner mi cámara. Vamos a darle al más, vamos a darle en dispositivo de captura de video. Lo colocamos y obviamente mi cámara no es la mejor del mundo, pero lo vamos a usar para acá abajo y vamos a dejarle por debajo del overlay. No sé, en este caso puse mi cámara, pero pues podrías poner cualquier otra cosa de fondo y que quede bien. Como les dije hace rato, pueden ir ocultando diferentes overlays y pueden irse quedando con los que quieran. El caso ya sería seleccionar los que tú quieres y dejarlos en tu transmisión. ¿Qué tal les pareció esta primera opción? Les déjenme decirles que no solamente pueden hacer este tipo de cosas de noticias, sino otras más. En otro caso encontré este overlay que tal cual lo podrías usar en algún tipo de entrevista. Vamos a darle clic, vamos a darle aquí en el botoncito naranja y una vez aquí cuando carga pues aparece todo el overlay sin las cámaras obviamente, pero tenemos estas dos cosas. Como ya les enseñé en el anterior, en la parte izquierda de los overlays pueden ir ocultando lo que no quieren que aparezca. En mi caso, quiero que la parte de acá abajo pues no salga. Ojo, muy interesante, si quieres que los nombres aparezcan pues podrías editarlos en la parte de aquí y si no pues lo puedes quitar tal cual como hicimos con la otra. Esto como ya les dije hace rato es cuestión de ir editando varias cosas, como pues el color, aquí ya tendrías que elegir el color que a ti más te guste. También si quieres ir borrando algunos textos pues no hay ningún problema, los vas sacando y queda totalmente bien. Puedes ir cambiando los colores, puedes ir quitando yo que sé cosas, digamos este de aquí son las locaciones, podemos quitar esto, desaparece por completo. Puedes ir al apartado de nombres, puedes ir cambiando los nombres de los invitados, en fin, que puedes ir configurando el overlay como más a ti te guste. Una vez listo esto vamos a hacer lo mismo, vamos a darle aquí en copiar URL, vamos a crear una nueva fuente de navegador, vamos a darle aquí, creamos una nueva fuente y hacemos los mismos pasos. Borramos esta URL, pegamos la nueva y adecuamos el alto y el ancho. Le damos en aceptar, esperamos un poquito que cargue y aquí tendríamos ya nuestro overlay. Para hacer un pequeño ejemplo, si acuerdan que yo tenía ya aquí mi cámara puesta, voy a ponerla aquí, yo sé que es horrible pero va a servir para el ejemplo nada más. Vamos a llevarla a la parte de acá abajo del navegador y ya sería cuestión de irla acomodando, digamos que quiero aparecer yo aquí. Voy a acomodar mi cámara un poco que se vea algo parecido a esto. Si quieres recortar los bordes sería de aplazar alt, vas arrastrando el mouse hasta donde no se salga del overlay. Podría ser algo tal que así. Mira, en este caso encontré un tipo de noticias, lo que vamos a hacer es irnos al OBS otra vez y vamos a ir a la parte de aquí de seleccionar una nueva fuente y vamos a darle en captura de ventana. Aquí simplemente yo les quiero hacer un ejemplo, si tú tienes a otro invitado, yo que sea en Discord, pues tendrías que capturar Discord, en mi caso yo voy a capturar YouTube. Vamos a darle en aceptar, como les dije voy a capturar YouTube. Y una vez listo, pues no sé, simplemente quiero recortar todo esto y que me quede algo que pueda dar un sentido al video que estoy haciendo. Voy a pasar la captura de ventana a la parte de acá abajo del navegador y lo voy a dejar acá atrás. Aquí ya voy seleccionando el tamaño que quiero y pues no sé, simplemente es un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Y como pueden ver, así ya tendrían a los invitados o al invitado y en este caso a ustedes que estarían haciendo tal vez la entrevista o el podcast. Ahora otra cosa que tal vez les podría ayudar ya sea para sus streams o no sé, para sus videos, pues hay cuentas atrás. Como se pueden dar cuenta, simplemente sería escribir aquí cuenta regresiva en inglés y te llevaría a tantas cuentas regresivas que hay en esta página. Voy a usar este de aquí. Vamos a darle aquí y nos va a llevar al overlay. Esto es muy fácil de configurar, aquí te sale que la cuenta está terminada, pero podrías añadir, yo que sé, dos minutos, tres minutos, cinco, no sé, los que tú quieras. Dije cinco minutos y puse cinco horas, no me hagan caso, el caso es que pueden poner el tiempo que ustedes quieran. Podrías pegar alguna imagen, sacarla de internet, simplemente copiando el link y pegándolo aquí para que así tenga algún otro tipo de fondo. Pero a mí me parece que está bastante bien este de aquí y ya, una vez que lo tengo configurado, quiero una cuenta atrás de cinco minutos. Voy a copiar el URL de aquí, nos lo llevamos a OBS, vamos a darle aquí, vamos a darle en navegador, vamos a pegar la nueva URL que trajimos, adecuamos el alto y el ancho y le damos en aceptar. Se demorará un poco en cargar el overlay, pero ya tenemos aquí nuestra cuenta regresiva. Como ya viste, esta página trae un montón de overlays que te van a ayudar, tanto para tus videos y transmisiones. Yo solo te mostré un par de cosas que vi en esta página, pero si tú quieres, puedes entrarle el link, como ya les dije, y empezar a revisar por toda la página. Y te aseguro que vas a poder encontrar muchísimas otras opciones que te van a servir mucho para lo que tú quieras hacer. Así que sin más que decir, gracias por ver este video, espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video o stream. Bye, bye. Chau.